De los cerros Voy bajando pa' mi puerto Barros, lucos, centenario, pedromón En el alma voy llevando muy contento La alegría de entonar esta canción Fuertecito la caleta, pescadores Son lugares de la mayor atracción No me olvido de yoyo y de barrancas Pues los quiero con el mismo corazón San Antonio, San Antonio, yo te quiero San Antonio, lo mejor del litoral Con el alma voy llevando muy contento San Antonio, aquí te vengo a cantar San Antonio, San Antonio, yo te quiero San Antonio, San Antonio de mi amor Te llevamos con orgullo en el alma Aferrado fuertemente al corazón Si me fuera de tu puerto, San Antonio Navegando en un barco al exterior Por el mundo yo me llevo tu recuerdo Y te canto nuevamente esta canción No me olvido de tus cerros, San Antonio Bella Vista, Cerro Alegre y los demás Con Placilla, Cerro Arena, yo te canto Dulcemente en mi guitarra este compás San Antonio, San Antonio, yo te quiero San Antonio, lo mejor del litoral Con el alma voy llevando muy contento San Antonio, aquí te vengo a cantar San Antonio, San Antonio, yo te quiero San Antonio, San Antonio de mi amor Te llevamos con orgullo en el alma Aferrado fuertemente al corazón San Antonio, San Antonio San Antonio, San Antonio, yo te quiero San Antonio, San Antonio, yo te quiero